¿Es obligatoria la siesta? ¿Todos los días? En Santa Fe, sí. Ya soy un santafesino más, hace tres años que estoy, así que... Pero pará, ¿y cuando estabas en otras ciudades, también? También, también. Pero en Santa Fe es religioso. Una y media, se van todos a dormir. ¿Una y media? Sí, cierran los bancos, una y cuarto cierran los bancos. De siete y cuarto a una y cuarto, y después ya se para hasta las cinco. ¿Cómo estás haciendo con esta cuarentena, con este encierro? Bien, bien. ¿La llevas bien? Sí, entreno a la mañana, generalmente me levanto, desayuno, tomo unos mates. Preparo la rutina que nos manda el profe el día anterior. Ahora, la semana que viene, ya vamos a hacer unas rutinas, todo online, mediante un programa que se llama Zoom, que hoy vamos a probar a la tarde. Vamos a hacer una prueba y el lunes, miércoles y viernes arrancaríamos con esos videos en vivo. Y si no, todos los días nos manda la rutina el profe para que hagamos en casa. Haciendo un repaso de tu carrera, me encuentro con San Lorenzo. Me imagino que para vos San Lorenzo ha sido un club muy importante en lo que fue este proceso hasta llegar a donde estás hoy. Y San Lorenzo es el club donde me formé. Prácticamente pasé la mayor parte de mi carrera. Arranqué a los 14 en infantiles y tuve hasta 2013, cuando nos salvamos del descenso, que jugamos la promoción y después de ahí ya me fui. Pero la verdad que tengo grandes recuerdos. El otro día, justo cuando fue el cumpleaños de San Lorenzo, que empezamos a subir fotos de inferiores, de momentos con mis hermanos, de alcanza pelota. Empezamos a poder un montón de cosas y la verdad que siempre son recuerdos gratos y muy lindos. Bueno, me imagino que uno de los recuerdos más gratos fue haber salido campeón con ese plantel. Y en ese plantel estaba tu hermano. Hoy estaba hablando con Jorge Rinaldi, que te manda un saludo. Y le dije, a ver, ayúdame a hacer memoria a ver cuántos planteles han tenido como campeón a dos hermanos jugando con la misma camiseta. Y prácticamente no hay. Bueno, ustedes sí pudieron. Sí, sí. La verdad que cuando arrancamos justo con Ramón, el segundo entrenamiento se rompe el pie y el quinto metatorsiano y tuvo que arrancarla atrás. Así que estuvo en el banco casi todo el campeonato, entraba. Y el último partido, el anteúltimo gol nacional, cuando damos la vuelta, Ramón lo puso para que terminemos los dos en cancha y podamos festejar juntos. La verdad que tanto eso como otros momentos que hemos vivido dentro de la cancha la pasamos muy bien, nos divertimos mucho. Se sorprenden muchos compañeros nuestros de cómo nos tratamos, de cómo nos juteamos, cómo nos cargamos dentro de la cancha. No lo pueden entender algunos, pero siempre con buena leche y de buena manera porque queremos sacar lo mejor de cada uno. ¿Y a San Lorenzo te gustaría volver? ¡Ay, tranqui, te la tiro! Obviamente que me gustaría, pero tengo 35 años. Ya no creo que pueda como jugador. No me veo, la verdad que soy realista y no veo que pueda llegar a volver a vestir la camiseta de San Lorenzo, pero me encantaría el día de mañana, no sé, estoy estudiando para entrenador, entrenarlo o estar cerca del club, porque la verdad que me ha dado mucho y yo nunca termino de darle todo lo que me dio. Bien, ¿te ves entonces como entrenador de San Lorenzo? No sé si a San Lorenzo de Unión también me veo, o sea, hoy me veo como jugador. Quiero disfrutar dos o tres años más, esperemos que se levante rápido de la cuarentena porque me juegan contra. ¡Tan culado! Pero después sí, me veo como entrenador y ojalá sea en los clubes en los cuales la gente me quiere mucho y me trata muy bien. Bueno, la gente te quiere mucho. A mí me llegó un video de alguien con quien vos compartiste vestuario hasta hace poco, no hace mucho en Unión. Lo voy a poner, espero que salga bien y le vas a tener que responder. Hola, Boti. Bueno, espero que me reconozca la voz. Y quiero que recuerdes qué hacíamos en Santa Fe todas las semanas con un grupo de chicos, quiénes eran los encargados de que eso pase y a lo último qué jodas hacíamos y a quién. Y si podés contar alguna anécdota de cuando nos juntábamos a comer cosas ricas. Te mando un abrazo grande, amigo. Ahí está Franco Solano, que está jugando en Boca ahora. Bueno, vos compartiste plantel con él. Respóndele. Franquito, primero de una gran persona, una gran familia tiene. Siempre nos juntábamos generalmente los jueves, miércoles, jueves, dependiendo del partido cuando nos tocaba. Él era, en Santa Fe se llama Peña, a la juntada a comer asado. O asado, lo que quieran. Pero bueno, ellos le dicen Peña. Y teníamos la Peña todos los miércoles, jueves, un grupo de jugadores que éramos más compinchos, que nos llevábamos mejor ahí en el usuario. Estaban los hermanos Pitón, Castro, Zavala, Gamba, Brite. Estaban todos. Era una banda, Balbi, Fraga Pan, el Nero Seymar. Éramos una bandita linda. Soldano era el asador oficial. Ah, mirá. Sí, sí, un gran asador. Y después tenían unos salamines que trae allá del campo, del Sunchale, donde es él. No sabés lo que eran esos salamines. Increíble, increíble. La verdad que la pasábamos muy bien. Y después de Sobremesa teníamos un juego, el Tabú. No sé si lo conocés, el juego. Jugábamos en pareja. Sí, poníamos la carta acá, pero teníamos que hacerle... La carta te dice mesa y podés decir, te da un par de palabras que no podés decir y tenés que hacer que los compañeros tuyos de equipo puedan adivinarlo. Y bueno, con ese juego nos divertíamos mucho porque la verdad que la pasábamos muy bien. Y después de otra juega que hacíamos, nos hacíamos pasar como periodistas y llamábamos a algún que otro compañero al celular. Le poníamos privado el teléfono y llamábamos y le empezábamos a hacer la nota. Una de las primeras lo agachamos al profe. Y otra después a uno de los ayudantes, a Luca, Marco Giuseppe de Madelon. Y le empezamos a tirar, le tirábamos capaz alguna pregunta media picante en contra de Madelon. ¡Uno! Pero señalabas que un peleado después. Nada, nada, nada. La verdad que nunca dijeron nada malo, ¿viste? Al profe también le decíamos que tenía un par de jugadores medio gorro, que estaban fuera de estado. Pero el profe siempre salía bien parado. Metía una gambeta y la verdad que todas esas cosas... Ese fue el primer grupo de unión en el cual conseguimos la clasificación a Sudamericana y creo que ese grupo fue muy bueno. Después fueron cambiando, apareció Méndez, Mazola, mi hermano. Fuimos mutando el grupo porque se fueron algunos y entraron otros. Y así hoy en día. Hoy también nos seguimos juntando. Ha cambiado también el grupo, pero tenemos un gran grupo en Santa Fe. La verdad que grandes chicos, muy buena gente y con muchas ganas de progresar en el fútbol. ¿Y a Franco cómo lo ves en Boca? Muy bien, lo veo. La verdad que terminó jugando. A mí me gustó cómo terminó jugando. La verdad que me hubiese gustado que haga algún golcito más que se le negó ahí sobre el final, sobre todo en el partido que sale campeón, que tuvo una muy clara y el arquero le sacó una pelota impresionante. Y creo que tiene potencial para jugar en Boca. Tiene muchas condiciones. Esperemos que esto se ranude rápido y que él no pierda terreno porque creo que ganó un lugar importante en el equipo y lo tiene que pelear porque tiene grandes jugadores con quien pelear. ¿A qué jugador del fútbol argentino te llevarías para Unión? Alguno de Nacho Fernández. Mirá, ya lo han dicho varios, ¿eh? ¿Sí? Sí. La segunda pregunta. ¿Qué compañero vuelve con 5 kilos arriba después de la cuarentena obligatoria? Uh, lo voy a matar, voy a prender fuego. Bueno, ya han prendido fuego un par, uno más. Brian Brasi. ¿Le gusta comer? Le gusta comer. Está bien, no le tienen fe. Brian sorprende, ¿eh? Meteo a atacazo. La tercera. ¿Ganar el Mundial con la selección o el Mundial de Clubes con el equipo de tus amores? No, es que gane la selección en el Mundial. Maradona o Messi. Apa. Apa. Apa, 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 apa. Uno. Nada. Nada, no me hagas esto. Nada, jugátela. Yo, pero yo al Diego no lo vi tanto. Yo lo vi más a Messi que al Diego. Y bueno, y decime Messi entonces. El Diego es el Diego. ¿Eh? Y decime Messi. Me quedo con Messi. Fui compañero y lo vi mucho más. Ahí está. Mirá, gran respuesta. Que te manden a una conferencia de prensa o que te toque antidoping. No, antidoping toda la vida. Sí, pero esta está dividida. A algunos les cuesta más. No, tardan más. ¿En qué te ganaste tu primer sueldo? ¿En qué me gasté? ¿En qué te ganaste tu primer sueldo? ¿En qué me gasté? No, no sé si, no recuerdo. Pero iba con la selección Sub-20. Yo mucho tiempo y todos los viajes me ahorraba la plata de los viáticos. No llamaba ni a mi casa para ver cómo estaban. Y esa plata la junté para comprarme un auto. Muy bien. Primera compra un auto entonces. ¿El mejor en tu puesto es? ¿Hoy en día? Difícil, eh. Muchas. El holandés, bandico. Va, va. ¿Y de acá? Ah, no me dijiste de acá. No, no, bueno, está bien. Pero son mis reglas. Yo repregunto si quiero. No sé, yo soy el mejor. No, no sé. Ah, bueno, está bien. ¿Por qué no? Pero es un chiquito. ¿Qué? Es un chiquito. No, porque bueno, es de acá. ¿Eh? Y de acá igual. Y de acá. Hay muchos, sí. Sí, sí. Pinola está muy bien. Izquierdo tuvo un buen torneo. El pasado. Alonso, estos últimos partidos lo vi muy bien. Bueno, Colochini, Gonzalo Rodríguez, hay que sacarse el sombrero. Bueno, dijiste todo, más o menos. ¿Querés quedar bien con todos? Me quedo con lo de San Lorenzo, porque es mi amigo. Gonzalo es mi amigo, así que me quedo con Gonzalo Rodríguez. Vamos bien, bueno. Nos quedamos con él. ¿El mejor equipo del fútbol argentino es? En la actualidad. ¿Un ídolo del fútbol? ¿Un ídolo del fútbol? Samuel. Muy bien. ¿Alguna vez te pasó la de Martín Pallero? Que te agarren ganas de ir al baño en freno partido. No, no. ¿No? ¿A la vez le pasó? Me parece tan normal, no entiendo. ¿Qué apareció la primera vez que te buscaste en Google? ¿Qué apareció? No tengo idea. ¿Pues este nombre parecido? ¿Nunca te buscaste? Alguna imagen, pero no. Alguna foto. ¿Acá cuando te convocaron para la selección fue la primera vez que te buscaste para ver qué decían? ¿O el debut en San Lorenzo? No, pero más que nada. No, pero yo no soy de buscar. Siempre, seguramente tenía arriba de la mesa mi vieja. Algún recorte de diario, algo por el estilo. Ah, muy bien. Me gusta eso. La mejor hinchada del fútbol argentino es... San Lorenzo. Estoy matando. De Unión. Ah, gracias. ¿El insulto más gracioso que te dijeron? ¿El más original? Hubo uno original del cancha de Lanú. Que pague los impuestos. Yo había tenido un quilombito ahí con el tema de la VIP. Y pagá los impuestos, me dije. La verdad que fue muy, muy... ¿Te reís? No, me reís mucho. ¿Bar sí o Bar no? No, yo soy de la vieja guardia, no. No me gusta. ¿Ese es tan liso? Pero el error es parte del juego. El engaño también. Ah, mirá. ¿Lo peor que te pasó en tu profesión? Lo peor y pelear el descenso. Es duro. Sí. Sí. Me imagino que te han quedado recuerdos. Sí. Sí, la verdad que mucha presión. Demasiada presión. Y más con un equipo grande. Y sí. ¿Con qué compañero no harías una cuarentena obligatoria? ¿Alguno que sea intenso, que no sepa cocinar, que deje todo desordenado? Por ejemplo, Juan Pablo Quirres eligió a Gigliotti porque dice que se viste mal. No. Así como insoportable, mi hermano, Darío, y Bonifacio en segundo lugar. Ok. Lo anotamos, que se lo anote. ¿Pensaste en dejar de jugar alguna vez? No, no. Todavía no pensé en eso. La verdad es que todavía creo que puedo seguir jugando. Así que todavía no lo pensé. Bien, ya estamos terminando, ¿eh? Así que tranquilo. El día que te retires, te ves en... ¿En mi casa? ¿Dónde te ves? Nada, en mi casa. Disfrutando de mis hijos. ¿Y trabajando? Trabajando. Y trabajando, ojalá. Ya te dije, yo quería ser entrenador, pero quiero ser entrenador. Pero eso hay que esperar. Bueno, y la última pregunta es la que me dejó Jonás Gutiérrez. Vos me vas a tener que dejar una para el próximo invitado, que va a ser el lunes. Mirá rara la pregunta, pero bueno, es la que eligió él. ¿Qué fue lo que más te avergonzó en alguna salida amorosa? ¿Qué es lo que más me avergonzó? En alguna salida amorosa. Él me respondió esa pregunta igual. ¿Y tener alguna remera que sea, no sé, celeste, marrón, así, que se me note la transpiración? ¿Eso? Pero sí, pero ella te decía, che... No, no, no me decía nada, pero... Me asumó de cascadita. ¿Te he notado? No, no, y la pilota, ¿qué hiciste? Nada, ¿no? Nada, capaz que me ponía una campera y hacía 35 grados de calor. Peor, porque transpirabas más. Sí, bueno, pero no se veía la oriola de la transpiración. Ahora, después nunca más te volviste a poner una remera celeste. No, no, blanco y negro, blanco y negro. Blanco, blanco y negro. Bueno, te voy a pedir a vos que me dejes una pregunta para el próximo invitado. No te voy a decir quién es, no vamos a spoilear. Así que, lapicera, hoja y anoto. Tengo que decirte alguna pregunta que te hagas a alguien. Le voy a hacer a otro jugador de fútbol, el lunes, este ping pong. Cualquier cosa, lo que se te ocurra. Bueno, ojo, mirámosnos. No, 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 tranquila, el futbolístico vamos a hacerla. ¿Quién fue el jugador que más le costó marcar o quién más lo volvió loco? El jugador que más lo volvió loco. Y, como vos hiciste la pregunta, también me la vas a tener que responder vos. El jugador que más te costó marcar en tu caso. Varios, varios. O que más te volvió loco. Varios. ¿Cuál es? Un top cinco. Un top cinco. Y... Tevez, en inferiores, fue una cosa de loco. Emanuel Rivas, independiente también. No lo podía agarrar, iba en el aire. Abuelo, independiente, también. Fue una cosa infernal. Y después, no sé, alguno más. El Chelito Delgado y Figueroa. Figueroa también, se movía para todos lados. Bien, tenemos los cinco. Tevez, ah, Tevez complicado, ¿no? En inferiores. Es una cosa de loco. Infernal. Infernal. Novena. Y ahora, lo sufría. Casi al punto de estar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo ves? Ahora. Y ahora está más viejito. Está más parejo. Ahora lo podemos agarrar. Antes no lo podía agarrar. Iba en el aire. Ojo que le está yendo bastante bien, ¿eh? Antes del corte. Sí. Ojo. Anduvo muy bien. El último sprint de Boca, creo que él fue gran parte de... del título de Boca. Creo que hizo cosas muy buenas y le dio varios puntos a Boca. Bien, both. Yerer. Yerún. Enfernal. Yerún. Yerún. Yer ki. Ya ha.